El proyecto Sistema de Agua Potable de la ciudad del Guao consta de aproximadamente 19 kilómetros de tuberías distribuidas en 8.5 kilómetros en lo que es red de conducción y 8.5 kilómetros en lo que es conducción desde este lugar hasta la ciudad. El resto de tuberías son tirantes que se han dejado para la segunda etapa del proyecto. Además consta con lo que es la planta, que es la parte física en donde nos encontramos en este momento. El agua desde la captación que queda en el lugar conocido con el nombre de La Esperanza está en la cota 120 metros, viene por tubería, que es de un material de reciente innovación aquí en el país que se llama PRFB, con un diámetro de 500 milímetros, llega a los reactores que son los tanques verticales que vemos a la izquierda y entran al sistema de floculación y sedimentación. Seguidamente pasan a los tanques horizontales que vemos en la parte plana y seguidamente entran a los tanques de distribución. En el recorrido está ubicada una caseta donde entra el cloro y una válvula reguladora de presión para no causar estragos por la cota que nos encontramos con respecto a la ciudad. En pleno siglo XXI, ahora en el 2013, tenemos que festejar en nuestros pueblos, en nuestro país, que tenemos agua potable. Toda una historia republicana, toda mi vida en nuestro país, administradores buenos, administradores malos en su momento, politiqueros, que siempre nos convocaban y nos acostumbramos a aquella veta de gato por liebre. Hoy estamos entregando al Cantón El Guabo una importantísima obra, nuestra obra histórica, a un costo importantísimo de 5.700.000 dólares, que para el presupuesto normal de obra pública anual que tiene nuestro municipio, 1.400.000, 1.500.000, significa una inmensa inversión. La más grande inversión en un tema de tanta importancia, de tanta trascendencia, como es otorgar, construir, diseñar, poner en pleno funcionamiento, administrar nuestra primera planta de potabilización de agua potable para algo más de 50.000 habitantes, una vida útil de 25 años prevista, se requiere de que conceptuemos y nos eduquemos como guabeños, como usuarios, y pensemos de que esto es un servicio público, un servicio que esta vez lo tenemos que originar con la suficiente calidad, con todas las horas completas y con la suficiente pureza del agua. Esta vez vamos a tener agua potable. ahora que no hay necesidad, ahora que no está conmigo, ahora que no está conmigo siempre. No hay necesidad. No hay necesidad. No hayas necesidad. No hay necesidad. No, no, no. venidos de las distintas actitudes de la patria a este acto de inauguración de la primera al ingeniero Cristóbal Cunidas Secretario Nacional del Agua encargado y delegado del señor presidente de la RU que construyó la obra representante de BZ Construcciones quien fuera la persona que hiciera posible la donación de este terreno para la construcción a las damas y caballeros aquí presentes a los dirigentes presidentes barriales ustedes que le han dado el alto calificativo de ciudad altiva, culta y hospitalaria están procediendo a extraer el agua de la nueva planta de agua potable nuestro cantón del guago vemos al señor ministro y al señor alcalde también bebiendo este litro gracias a la voluntad política gracias el trabajo en el lado de un pueblo que hace realidad y se brinda el servicio con la eficiencia todos y cada uno de los técnicos tanto de la empresa constructora de la magnitud que la misma tiene y cuánto ha correspondido cuántos sacrificios el gobierno y cuánto ha correspondido Gracias.